Buenas tardes, en este video con Daniela Hidalgo vamos a hablar sobre el inglés Sir Julian Huxley. Julian Huxley forma parte de una familia destacada en el ámbito académico, artístico y diplomático. Era hermano del escritor Aldous Huxley y del premio Nobel Andrew Huxley, y nieto del biólogo Thomas Henry Huxley, famoso por su defensa de la teoría de la evolución de Charles Darwin. Mostró un interés temprano por la naturaleza, ya que su abuelo, Thomas Henry Huxley, le dio lecciones de biología y tours de pajareo. En el colegio, empezó a interesar la ornitología. Luego ganó una beca en zoología para la Universidad de Oxford, donde desarrolló su interés particular en la embriología y los protozoos. Luego, desarrolló su interés en la biología del desarrollo, investigando asidias y erizas de mar en la Estación Biológica Marina de Nápoles. En 1910, comenzó a trabajar en el Departamento de Zoología y Anatomía Comparada de la Universidad de Oxford, donde estudió los hábitos de cortejo de aves acuáticas. Su libro de 1914 sobre el somormujo con cresta fue un hito en la etología aviar, ya que incluía etiquetas interesantes para los rituales de cortejo, como la danza de los pingüinos. En esta dispositiva se puede observar una de las ilustraciones que realizó para el libro. Esto le ayudó a idear sistemas para la conservación de aves. Estuvo involucrado en la Fundación del British Trust for Ornithology, o BTO, una organización dedicada al estudio de las aves del Reino Unido. Esta realiza investigaciones, principalmente mediante estudios de población y nidificación. Huxley renunció a la docencia para colaborar con la escritura del libro La Ciencia de la Vida. Este ofrece una descripción popular de todos los aspectos principales de la biología, por lo que ha sido llamado el primer libro de texto moderno de la biología, y la mejor introducción popular a las ciencias biológicas. Gracias al éxito del libro, Huxley pudo dejar la docencia y dedicarse a la administración y a la ciencia experimental. En 1935, Huxley fue nombrado secretario de la Sociedad Zoológica de Londres. Dirigió sus Jardines Zoológicos, El Zoológico de Londres y Whipsnay Park. Presentó ideas nuevas, como que el zoológico fuera apto para niños, y que los becarios y sus invitados tuvieran entrada gratuita los domingos, un día cerrado al público en general. Además, inició la revista Zoo Magazine. Pero, por otro lado, su libro Evolución, la síntesis moderna, se consideró una de las obras más importantes de la síntesis evolutiva moderna. Aquí fue el primero en señalar que la evolución debía ser considerada el problema más central e importante de la biología. Planteaba que su explicación debía ser abordada mediante varias ramas de la ciencia, como la ecología, genética y anatomía, al mismo tiempo que se consideraban otras disciplinas, como la geología, geografía y matemáticas. En este mismo libro, define progreso evolutivo como un aumento del nivel de eficiencia biológica, que se define como un mayor control e independencia del medio ambiente, y propuso reconocer al término mejora como un concepto clave de la biología evolutiva. Ahora sabemos que la evolución se ve un poco más como la imagen de la derecha. Previo a esto, la evolución era aceptada por los científicos, pero pocos biólogos creían que la selección natural era su mecanismo principal. Huxley también creía que la evolución se producía por pequeños pasos y no por saltos. A este periodo le llamó el eclipse del darwinismo. Ahora sabemos que Huxley tenía razón en ambas opiniones. También realizó contribuciones a la síntesis evolutiva desde la genética ecológica. Señaló que el polimorfismo en la naturaleza está muy extendido, y que probablemente se mantiene porque dificulta el reconocimiento de los depredadores. Sin embargo, prefería usar el término morfismo por considerarlo más adecuado. Huxley también acuñó varios términos científicos, como clado, grado y clina. Además de transhumanismo, grupo étnico y ritualización, lo cual significa actividades formalizadas en el comportamiento de las aves causadas por cadenas de comportamiento heredadas. Además, acuñó algunos términos sociales, como mentifacto y sociofacto. En 1934, ganó el Oscar al Mejor Documental por la Vida Privada de los Alcatraces, el primer documental de historia natural del mundo. También participó regularmente en programas de tipo intelectual en la BBC. Recibió varios premios por sus logros. En 1953, ganó el Premio Kalinga de la UNESCO por divulgación científica. Luego, recibió la medalla Darwin de la Royal Society y la medalla Darwin Wallace de la Linnayan Society por sus aportes a la biología y un premio especial de la Funcaston Fundación Lasker. Fue secretario de la Sociedad Zoológica de Londres, primer director de la UNESCO, miembro fundador del Fondo Mundial para la Naturaleza y primer presidente de la Asociación Humanista. Sin embargo, no estuvo sin sus controversias. Huxley fue presidente y vicepresidente de la Sociedad Británica de Eugenesia. En ese momento pensaba que la eugenesia era importante para eliminar variantes indeseables del genoma humano. A menudo usaba analogías que comparaban al mejoramiento de cultivos con el de personas. También creía que la clase baja era genéticamente inferior, aunque proponía que se les brindara una dieta nutritiva, educación e instalaciones para la recreación, pues había observado que elevar el nivel de vida entre las clases más pobres daba como resultado una disminución de su fertilidad. Remarcó que la biología debía ser la herramienta principal para la política social, diciendo que se debía regular la reproducción humana para prevenir el deterioro de la calidad racial. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, cambió su posición. Fue partícipe del libro We Europeans, donde surgió que la palabra raza se reemplazará por grupo étnico, pues consideraba que el concepto no tenía sentido biológico en humanos. También jugó un papel decisivo en la producción de la declaración de la UNESCO, The Race Question, que condenaba el racismo. De hecho, en su autobiografía no menciona la eugenesia y el tema también se ha omitido en muchos de sus obituarios y biografías, aunque su concepto transhumanismo tenía ciertos tintes eugénesicos ya que planteaba el mejoramiento humano. Huxley también se interesó en la parapsicología y el espiritualismo. Se unió a la Sociedad para la Investigación Psíquica y al Instituto Internacional de Investigaciones Psíquicas, pero renunció a ambos al descubrir que el campo no era científico y tenía un sesgo espiritualista. Después de asistir a sesiones espiritistas, Huxley concluyó que los fenómenos podrían explicarse por causas naturales o fraude. Creía en el naturalismo religioso, en el que no hay una división entre la ciencia y la religión. Pensaba que el pensamiento religioso debía reorganizarse alrededor de un dios centrado en la evolución. Muchas gracias por su tiempo y espero que disfrutaran el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!